Hola, buenas gente, aquí la vida es juego en otro gameplay comentado, el primero del año, ya sabéis, año nuevo, video nuevo, y este vez, este gameplay no es mío, es de mi sobrino, que me dijo súbelo, que este me haga una buena racha, se hace una buena racha, se hace una racha de 21 antes de que lo maten la primera vez, ya lo veréis, ese es un crack, aquí está en el mapa este, en Village, aquí se saca el primer paquetito de ayuda, veis, la CR dorada ya, yo también la tengo de oro, pero me gusta más el camuflaje ese rojo, me mola más, pues aquí ya lleva de oro con la mira de punto rojo, que es la que suele llevar el... Vale, pues bueno, espero que os hayáis pasado una feliz noche vieja, os lo hayáis pasado muy bien, que no tengáis mucha resaca, la justita, vamos, la justita de todos los años, ¿no? Y que, vamos, que este 2012 vaya mucho mejor que el 2011, que tampoco ahora hace falta mucho para eso, pero bueno, como dice un amigo mío, aunque sea como el 2011 ya me sobra, que no sea peor. Pero bueno, esperemos que sea mucho mejor, eso sí, siempre hay que tener buenos deseos. Bueno, ya estáis viendo aquí que se está haciendo una racha muy buena, ya ha sacado el delicóptero de ataque, todavía no ha pedido el paquete, aquí ya se saca el pay low. Y tiene el paquete por sacar, de nuevo. Eso quiere decir, todavía no lo saca, no, todavía no tiene uno, tiene uno por sacar, y ahora veréis que se saca otro, y cuando te sacas otro y tienes otro por sacar, solo te cuenta uno, ¿ves? Ya se ha sacado el paquete, aquí lo pide, lo tira, lo pide, y el otro ya le desaparece, ya no lo tiene. Bueno, no sé por qué, pero bueno, porque la racha la tienes igual, no sé por qué no te la cuenta, pero bueno, este juego es así. Aquí se saca, es una torreta, la coloca ahí, ahora tiene balas, y se va a buscar. Tendrá que buscar un arma, porque si no... Aquí, no hay nadie, vámonos pa' allá, a buscar el arma. Y bueno, pues eso, como os he dicho, feliz año a todos. Y muchas gracias, porque hay gente que sigue mis vídeos, me comenta, y eso es lo que me gusta, que la gente comente, que le dé al like, y eso también, claro, eso también cuenta mucho. Porque eso quiere decir que el tiempo que inviertes haciendo esto, pues hay gente que le gusta y lo aprecia, y eso pues te hace seguir, ¿no? Te anima a seguir, aunque yo seguiría igual, la verdad, porque me gusta, y lo ven dos, pues mira, dos que lo ven. Como me gusta, pues no lo voy a dejar, eso lo tengo claro, ahora, cuando me falte tiempo o eso, pues no subiré tantos, ahora, pues mira, quiero subir uno al día, como mínimo. Hoy quiero intentar subir dos, este, y otro que tengo ahí de una partida de dominio extremo, que me hago una buena partida. Pero de momento subiré este, ¿vale? Si puedo luego subiré la otra partida que tengo, una buena partida que tengo hecha en dominio extremo. Y eso, pues eso, mira, aquí se saca el otro, recupero la de ataque. Y eso, que muchas gracias a todos, y ojalá sigáis viendo mis vídeos, yo hoy seguiré viendo los de todos, intentaré, claro, porque es tonto, ya veis que esto, tienes que dedicarle mucho tiempo a esto. Pero bueno, yo en la medida de lo posible, intento seguiros a todos, ya que me seguís a mí, pues yo también, que menos, que seguiros a todos. Aquí se saca el pain low, y cuando se lo saca, pues ya se, lo matan, será que es, pero miren lo que ha tardado en matarle, ¿eh? Casi cinco minutos, ¿ya? Qué bueno que es otra, otra insignia de estas que tengo yo, otro título, esto de permanecer más de cinco minutos sin que nadie te mate, esa insignia la tengo yo, ese título. Qué bueno, ya veis, es un crack, si le sale una partida, vamos, muy buena, una de las mejores que le ha salido, la pena es que lo hayan matado, y claro, yo creo que, si me dijo que se había hecho 21, una racha de 21, pero claro, contando los del helicóptero. Que claro, esa es otra cosa, para sacarte una MOAB, tienen que ser muertes, las que cuentan, creo que creo, no lo sé seguro, corregirme si me equivoco, cuentan solo los que haces con el arma. Para la MOAB, que son 25, bueno, aquí lleva la línea nula de 24, pero creo que cuentan solo las del arma. Entonces, claro, es más difícil, por eso lo mejor para hacerse la MOAB es con la racha de especialista. Bueno, aquí veis el típico del escudito. Que va bien, el escudito va bien para el zona de lanzamiento, va muy bien, la verdad es que sí. El típico arrastrándose por ahí, mi pibe lo mata, si aquí ya se le ha acabado la racha, claro, ya no. Es una pena, porque iba muy bien. Pero verán, juegando así también, voy a siempre de lado a lado, no parando, buscando a los enemigos todo el rato. Eso, los carga los dos. Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Y bueno, veis que la partida la tienen ganada, dominada, totalmente. Vamos, que cuando te toca un equipo así, da gusto jugar, la verdad es que sí. Sobre todo si no se van. Ya sabéis que a mí me cabría mucho eso de que la gente se vaya. Si no se van, y tienes un buen equipo ahí, da gusto jugar la partida. Y ya os digo. Mi subinor es que es un crack, cuando juego con él, pues no suelen salir buenas partidillas. Suelemos ganar casi todas. Y eso. Muy bien, la partida le sale muy muy bien. A veces, lástima que lo maten así por la espalda y tal, pero bueno. Es lo que pasa en estas partidas, que nunca se alfueron te pueden salir. Y otro paquetito. Y aquí ya le queda un poco la partida, ya se está acabando, tienen todas las banderas. Vamos, que le pegan un buen repaso a estos. Toma, ya. Y un SMI, que va a colocarlo por ahí, medio de algún caminito para que se lo coma alguien. Y bien, ya te digo. A mí, eso es, juega muy bien. Mi subinor es un crack, es un crack. Y le salen muy buenas partidas. Y esta me dijo, dice, sube la, sub, mírala, que no tengas tiempo la miras y tal. Que me haga una racha de 21, y yo digo, nada, la subo porque está muy bien la partida. Ya lo habéis visto, le sale muy bien. Así que nada, pronto pondré un vídeo nuevo, a ver si puedo ponerlo hoy, el de la partida de dominio extremo que os he dicho antes. Y nada, pues eso, feliz año. Y hasta el próximo vídeo a todos, que espero que sea esta tarde. Bien, aquí está la racha 32, así que, lo dicho, feliz año. Y hasta el próximo vídeo. Chao.